... Buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Eduardo López Dávila soy el presidente ejecutivo de ANISA Colombia responsable de la plataforma de la Academia ANISA que es la continuación del proyecto de educación para la paz como ustedes conocen, en esta plataforma ya se han desarrollado varios cursos dictados hasta el momento por Juanita Hernández sobre liderazgo y sobre otros temas también como conocemos todos, también está anunciada el lanzamiento, el desarrollo de un nuevo curso para fines del mes de octubre que se denomina el Juego Cooperativo para la Acción Social y la Participación Discursiva por lo tanto, esta noche he llamado a Peter Newton Divans para que nos comparta un poco más sobre los objetivos sobre la intención, sobre a quienes está dirigido el curso Buenas noches Peter, bienvenido Buenas noches Carlos, gracias por la entrevista Entonces, quisiera que nos contaras un poco ¿Qué te inspiraste? ¿Cuáles son las ideas principales para desarrollar este curso? Bueno, realmente me interesa en el tema de la cooperación versus la competición comienza desde mi temprana infancia nací y me crié en los primeros años de mi vida en una comunidad cristiana llamada el Bruderhof donde la gente vive con comunidad de bienes sin propiedad privada se esfuerza por llevar una vida de armonía, de servicio a la humanidad y cuando ya de edad escolar salí del Bruderhof con mi familia me encontré con un mundo de mucha competición mucho conflicto y ya a esa edad me comencé a preguntar ¿Cómo es posible que una cultura sea tan diferente a otra? ¿Y qué mueve a la gente a comportarse de maneras tan diferentes? Ya de joven participando en acciones de gestión social me encontré también con muchas personas que creían que el tipo de mundo que se proponía un mundo de mayor equidad, de mayor justicia no era posible y con mis antecedentes no entendía muy bien por qué sería eso hasta que en 1985 con ocasión del Año Internacional de la Paz La Casa Universal de Justicia básicamente dijo que uno de los mayores obstáculos para la construcción del mundo que todos quisiéramos ver es esta creencia de que el ser humano es inherentemente egoísta, agresivo, violento, competitivo, conflictivo por naturaleza y que mientras primen esas creencias, ese mito muchas personas que podrían participar en el trabajo por la reconstrucción de la sociedad no lo harán porque no lo creen posible Ah, es una experiencia vital y enfrentarse a todas estas contradicciones y cómo fuiste superando esas contradicciones Bueno, por ejemplo, existe el mito de que la competición es el motor de la evolución en base a la idea de la supervivencia del más fuerte que se atribuye a Darwin y en realidad Darwin no tenía en mente tanto lo que es la competición como elemento de supervivencia de hecho, él habla de que si una comunidad humana se caracteriza por la cooperación y la ayuda mutua va a poder superar a la comunidad competitiva porque la cooperación es un comportamiento más adaptativo es decir, un comportamiento que asegura la supervivencia de la especie y vemos en todas las especies una gran capacidad de cooperar entre ellos incluso ahora con el nacimiento de la ecología surgen evidencias que contradicen otro mito que la competición sea la dinámica principal de un ecosistema de hecho, se han identificado ocho o nueve relaciones ecosistémicas entre las especies y la competición aparece cuando el ecosistema ya está en grandes dificultades es decir, cuando ya está enfermo el ecosistema se ve la competición una situación donde solo una de las dos especies puede sobrevivir y en muchos casos de ambas especies que están en competición desaparecen en ese ecosistema cada vez que desaparece una especie de un ecosistema obviamente se embobrece el sistema porque su riqueza es justamente la diversidad ecológica ¿Y esto cómo se aplica a la sociedad humana? Sí, justamente ese es el problema porque al creer que la competición es como una especie de ley universal a lo largo de los últimos dos siglos se han ido construyendo las instituciones y organizaciones y estructuras de la sociedad como si la vida humana fuese una gran competición y el resultado es que todos nuestros sistemas político, económico, las relaciones entre países el sistema jurídico e incluso las relaciones entre diferentes sectas religiosas se basa en una relación de tipo ganar-perder que es peor que suma cero es suma negativa porque muy lejos de producir sinergias en la sociedad que es un resultado mayor a la suma de sus partes individuales produce lo que se conoce como antergias que es lo opuesto de una sinergia que el resultado es peor que el restar uno menos uno que sería el resto de las partes correcto y bueno, cuando hablas del juego cooperativo que es como lo que le da el título al curso ¿de qué manera este juego cooperativo termina contribuyendo pues a cambiar las relaciones a cambiar también la forma como entendemos el discurso en la sociedad? el juego cooperativo se ha encontrado como una estrategia de intervención sociocultural bastante poderosa los niños jóvenes, incluso grandes hemos estado acostumbrados a que el juego, el deporte siempre sea competitivo un equipo en contra de otro un individuo en contra de otro en una relación de ganar-perder y esta forma de jugar como modalidad exclusiva de ganar-perder resulta en grabar en los chicos un modelo mental aunque se mantengan los juegos competitivos el mero hecho de practicar juegos cooperativos significa que los muchachos tengan otra forma de ver el mundo y otra alternativa de poder trabajar en equipo de apreciar la diversidad de los miembros del equipo de darse apoyo mutuo de desarrollar su empatía su preocupación por el bienestar de los demás de esta manera cuando crecen van a tener esa forma de pensar como parte de su kit de herramientas para poder enfrentar el mundo excelente entiendo que todo esto de la cooperación tiene una relación directa con todas las áreas de la vida humana tanto personal como social cultural ¿puedes ampliar un poco sobre esto? Sí, justamente vemos en todos los ámbitos de la vida humana en este momento que la competición es la que está haciendo que decaigan nuestros sistemas el sistema político como una pugna de poderes ya ha perdido la aceptación de los ciudadanos de los diferentes países lo cual significa una disminución en la gobernabilidad en lo económico vemos que las relaciones ganar-perder están llevando hacia una concentración de enormes riquezas en unas manos y el crecimiento de una gran masa de la humanidad que vive en la pobreza incluso debajo del umbral de la pobreza y ha resultado esta situación en los grandes descalabros económicos que hemos visto en los últimos años en todos los ámbitos de la vida el haber estructurado nuestro mundo en base a las relaciones de ganar-perder está realmente llevando a los dilemas sociales donde la persona para poder sobrevivir en el sistema tiene que entrar en relaciones ganar-perder y al hacerlo a la larga hace que el mismo sistema se colapse la única forma como podemos salir de este dilema social es la reestructuración de todos nuestros sistemas sociales en base al concepto de ganar-ganar que es la definición de la cooperación es un trabajo que debemos participar todos y si podemos preparar a la juventud y a la niñez para que sean capaces de pensar casi automáticamente en términos de ganar-ganar vamos a darles una mejor oportunidad de participar en este proceso de reconstrucción de la sociedad ¿este curso a quiénes está dirigido Peter? por un lado está dirigido a personas que ya trabajan con niños y pre-jóvenes especialmente en los barrios hay muchas personas que están trabajando con clases de niños y grupos pre-juveniles incluso en las escuelas en los colegios el hecho de poder enseñar incluso en educación física los deportes cooperativos es una excelente alternativa también está dirigido a personas especialmente que han sido formadas en las diferentes ciencias sociales que desean conocer teorías que cuestionan muchos de los supuestos básicos de los autores que habrán estudiado en sus clases universitarias esto me recordaba un cuadro la tira cómica Mafalda en la que cuando uno de los personajes le están jugando ajedrez y pregunta que si pueden ganar los dos entonces dicen no solamente gana uno entonces pregunta oye el otro ¿para qué juega? exactamente si uno busca en el internet ajedrez cooperativo hay varias alternativas de ajedrez cooperativa de fútbol cooperativo de volley cooperativo de todo lo que uno puede imaginar bueno hasta monopolio cooperativo existe ese sí ya ese ya creo que parecería que que lo solo la sola denominación monopolio cooperativo termina siendo contradictorio ¿no? así es así es bueno Peter muchas gracias entonces con esto siendo una invitación a las personas para que se inscriban y puedan participar en este curso muy bien y muchas gracias por haber llamado es siempre un gusto conversar contigo Carlos es maravilloso lo que está haciendo la academia en ISA por promover el cambio sociocultural gracias gracias a ti muy amable